Amigos, una recomendación con su tarjeta de Macro Pass, no solo se beneficia con los mejores precios del mercado en alimentos, sino que también usted tiene beneficios, beneficios que usted puede utilizar en el teatro del notariado y beneficiarse si usted quiere comprar la marca Polo Club, tanto en el centro como en los shopping, con un 25%.